Hola amiguitos, hoy les enseñaré palabras con E. La letra E suena E, E. Elefante. La palabra elefante tiene dos E. Estrella. La palabra estrella tiene dos E. Espinaca. La palabra espinaca tiene una E. Escarabajo. La palabra escarabajo también tiene una E. Escoba. La palabra escoba tiene una E. Espejo. La palabra espejo tiene dos E. Escritorio. Escritorio. La palabra escritorio tiene una E. Escritorio. Escritorio. La palabra ensalada tiene una E. Escritorio. 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 La palabra estudiante. Escritorio. Escritorio. La palabra estatua tiene dos E. Estatua. La palabra estatua tiene una E. Estilista. La palabra estilista tiene una E. Hasta aquí el video de amiguitos. Espero hayan aprendido. No olvides darle like y suscribirte. Hasta el próximo video. Bye.